NOTICIA DE ÚLTIMA HORA El presidente de la república de El Salvador, Nayib Bukele acaba de soltar una bomba de noticia por la que ninguno estaba esperando. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material de El Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. El mandatario salvadoreño nos acaba de dar la increíble noticia de que la familia Bukele sea grande, a través de su cuenta oficial acaba de informar de que están esperando un bebé junto con su esposa, la primera dama Gabriela de Bukele. Esperamos que el bebé que está en camino siga creciendo sano y salvo y que nazca con mucha salud y les deseamos mucha felicidad a la familia Bukele. Este bebé formará parte de una grande familia y un hombre ejemplar será su padre. Recordemos que Nayib Bukele y su esposa ya tienen una hija llamada Laila, que pasará a ser la hermana mayor. Recordemos el momento del nacimiento de Laila, publicado por Nayib Bukele. Gabriel y yo queremos compartir con ustedes de que nuestra hija Laila acaba de nacer, dijo Nayib Bukele en ese momento a las 8 y 30 de la mañana a través de la cuenta de Twitter. El presidente Nayib Bukele dio a conocer ese día la noticia sobre el nacimiento de su hija Laila. Temprano en Twitter, habían reportado la llegada de la caravana presidencial al hospital militar en San Salvador, lugar donde habría nacido la bebé. Como siempre Bukele dio el anuncio por medio de Twitter, Gabriel y yo queremos compartir con ustedes que nuestra hija Laila acaba de nacer, escribió a eso desde las 8 y 30 de la mañana. Y hace instantes, acaba de publicar nuevamente Bukele, la llegada de un nuevo integrante a la familia. Bukele, la llegada de un nuevo integrante a la familia. Bukele, la llegada de un nuevo integrante a la familia. Muy bien, lo molde y se me arregló, ah pues yo lo voy a arreglar, ya lo arreglaste, yo lo arreglé, si, ah muy bien, no yo, ah bueno, es que papá, soplá pues, y hoy agarras, es que cuando soplas no te dejé arruinar, ah bueno, hoy el salvador está muy cerca de vivir una realidad que por décadas no fue negada, tener un país seguro, esto no es cualquier triunfo, hasta hace 3 años nadie hubiera creído que esto fuera posible, es más, me atrevería a decir que hasta hace pocos meses, muchos salvadoreños, incluyéndonos, nos preguntábamos si algún día lo lograríamos, pero digan lo que digan, hagan lo que hagan, escriban lo que escriban, ataquen una y otra vez, les digo, no nos van a detener, tenemos a Dios y al pueblo salvadoreño a nuestro lado. Vamos a seguir luchando contra todos los enemigos de nuestro pueblo, mientras Dios nos debía, el salvador, que por tantos años fue de las pandillas, al fin es nuestro. Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones, dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video.